¿Recordarán ustedes que ayer le pedían varios grupos al ministro de Obras Públicas que declarara estado de emergencia la situación de las carreteras del país? Hoy hablamos con el ministro de Obras Públicas y nos dijo que eso no es posible. ¿Por qué? Cristin Hidalgo nos tiene un reporte esta noche. Buenas noches, Cristin. Buenas noches. Desde Michael, el ministro del MOP, Luis Amador, respondió a Noticias Telediario la posibilidad que existe o no de declarar una emergencia nacional por el mal estado de las rutas. Las noticias no son positivas porque el jerarca reconoce que declarar emergencia nacional se puede únicamente en casos excepcionales. Y lo que ocurre en el país con las vías es consecuencia de la falta de planificación y de la falta de inversión. Veamos el siguiente reporte. El mal estado de las carreteras se agrava a diario. La falta de contratos de conservación vial durante dos años cobra factura y se estima que el país tardará nueve años en recuperar su estado. Ante este panorama, se puede declarar emergencia nacional por el mal estado de las carreteras, tal y como lo solicita el sector empresarial del país. El ministro del MOP asegura que no. Sí estamos ante una emergencia por las carreteras, sin embargo, lo que tipifica legalmente como emergencia no nos permite hacerlo. Tiene que sobrepasar la capacidad ordinaria de la administración, tiene que ser por algo, por un evento asociado, imprevisible, que viene y golpea. Y entonces el hacerlo nos vuelve a llevar a situaciones previas donde ya se había hecho declaratoria y más bien se le había llamado la atención a la administración por haber usado la figura de emergencia cuando no la tenía que aplicar. Establecer un decreto de emergencia permite hacer uso de más recursos, agilizar trámites de contratación y ejecutar obras de manera más ágil. Sin embargo, la legislación es clara y establece que para declarar emergencia nacional, debe demostrarse que la emergencia tiene su origen en un hecho fortuito, inesperado, inevitable, que requiere una respuesta rápida y solo puede ser atendido recurriendo a este mecanismo. Por esta razón no se puede aplicar el decreto de emergencia, ya que el mal estado de las vías es resultado de años de abandono, falta de inversión y planificación. Hay que diferenciar entre lo que son las actividades ordinarias de las instituciones y ya eventos extraordinarios. Y en este caso el mantenimiento de las carreteras no corresponde a un estado de emergencia como lo establece estas declaratorias que son destinadas para eventos catastróficos, como fue el paso del huracán Oto o la tormenta tropical Ney, por ejemplo, que por lo fuerte que fueron esos eventos generaron una destrucción muy grande en diversas zonas de nuestro país y ahí sí se tenían que activar los recursos para atender a las comunidades que habían sido afectadas por esos fenómenos. La preocupación por el mal estado de las vías es evidente, la comparten las autoridades, expertos, conductores y diferentes sectores. Pese a esto, la emergencia nacional no es viable y la única opción es reactivar los contratos de conservación y mantenimiento vial, los cuales iniciarían hasta enero próximo. Ver quién es el que tiene mejores calificaciones y mejor precio y si es razonable el precio y después de eso adjudicar. O sea, que ya estamos en noviembre y después de haber adjudicado vienen apelaciones. Entonces, las apelaciones se van ahí un rato. Póngale que se vaya un mes y nos va muy bien y lo resolvemos rápidamente con todos los abogados que tengamos y podamos jalar de otros lados. Tal vez el primero de enero podamos tener ya con orden de inicio y que puedan estar reparando. La recomendación entonces, además de reactivar contratos de conservación, es diseñar una estrategia de intervención que básicamente priorice y optimice los pocos recursos que tenemos concentrándose en aquellas rutas donde no se puede interrumpir el paso. Hablamos específicamente de ruta 1, ruta 2, ruta 32 y ruta 34. Adicionalmente tenemos el tema de la ruta 27, lo cual constituye los corredores de la red de alta capacidad. Actualmente se trabaja en reactivar los contratos de conservación de vías. Se tiene el aval para utilizar 70 mil millones de colones. Monto que, de acuerdo con el ministro del Mundo, resulta insuficiente para intervenir todas las rutas que actualmente requieren inversión. Le informó Cristin Hidalgo, Noticias Telediario. El jerarca de obras públicas y transportes reconoce que el CONAVI ha tenido dinero, sin embargo, por la falta de planificación no se han hecho las inversiones que corresponden. Llevamos dos años sin contratos de conservación vial, los cuales se estarían activando hasta el próximo año. Y por eso es que las autoridades reconocen que un decreto de emergencia nacional no es posible y lo que corresponde es seguir trabajando para activar esos contratos de conservación y mantenimiento de las carreteras. Michael, este es el reporte que tenemos. Usted tiene más en Noticias Telediario. Bien, gracias, Cristin, por este reporte.